Vamos a dar comienzo al seminario académico en homenaje a Humberto Maturana, que es el Instituto de Fundamentos. Primero, agradecer la presencia de todos ustedes y especialmente de Leonel y Fernando, que son nuestros invitados especiales, digamos, para hablar hoy del tema, bueno, de la figura de Humberto Maturana. Yo simplemente voy a dar inicio, más que nada para decir que el Instituto de Fundamentos da inicio en este momento a una actividad que ojalá podamos sostener durante los próximos dos años, que es la posibilidad de inaugurar cada semestre académico con un seminario de este estilo. No necesariamente en homenaje a personajes relacionados con la psicología, recientemente fallecidos, como es el caso de hoy, pero sí con una perspectiva de, de alguna manera, rescatar las ideas que pueden ser fundantes de algunas de las discusiones que tiene hoy por hoy, lo que podríamos llamar la ciencia psicológica en términos bien generales. En realidad, esta iniciativa, la de hoy, surge a partir de Carlos Cabrera, que es estudiante de nuestra facultad y miembro de la directiva de Fundamentos, quien cuando falleció Maturana, nos propuso la posibilidad de hacer algo de este estilo y bueno, nos pusimos a buscar entre los colegas de la región quienes eran los que, de alguna manera, más nos habían hablado en estos últimos años de Maturana y por suerte, tanto Leonel como Fernando estuvieron dispuestos, que además siempre son de esas personas que uno puede consultar para estos temas, o sea que, supongo que hoy nos van a mostrar algunos aspectos que, los que leímos tímidamente, cosas de Maturana y de Varela, debemos tener así como colgadas con alfileres. Yo, sin más, le voy a dar la palabra a Carlos, que va a hacer una introducción y, en todo caso, va a moderar y a discutir, de alguna manera, las preguntas y los comentarios que hagan Leonel y Fernando. Muchas gracias a todos por conectarse. Carlos, adelante. Bueno, ¿me estarían escuchando ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, buenas tardes. También agradecer a la presencia de quienes están hoy y también a Fernando y a Leonel por aceptarla, estar en el seminario. También saludos a quienes nos estén mirando en YouTube. Bueno, quería empezar un poco, más o menos, contando la dinámica del seminario, para después decir algunas cosas sobre Maturana. Cada orador, digamos, va a tener 20 minutos para presentar cosas sobre Maturana. Hay algunas preguntas, capaz que después podemos compartir o algo, que se hizo una propuesta original, digamos, que tiene diferentes tipos de preguntas, como si concepciones como la otopoiesis son revolucionarias, o por qué. Y luego, digamos, que se termine cada presentación, se abriría el espacio para el diálogo, para preguntas. Yo ahí trataría de moderar la discusión. Y bueno, más o menos por ahí. Bueno, Humberto Maturana fue un biólogo chileno, se doctoró en neurobiología en Harvard, junto a Francisco Varela, elaboran este concepto tan, por lo menos, revolucionario, si uno lee a grandes rasgos, sobre... Me dijeron que tengo mala conexión. ¿Pero me escuchan igual? Sí, sí, se escucha perfecto, Carlos. Yo te aviso. Está. Donde, en un libro, originalmente, que es, como es, de máquinas y seres vivos, la organización de los sistemas vivos, proponen esta concepción de otopoiesis, que viene a definir cómo se organizan los seres vivos. Que era una cuestión que los biólogos y la ciencia de la vida, hasta el momento, no lidiaban. Lo que se trataba de hacer, por ejemplo, para diferenciar un fósil vivo de uno que no, se trataba de hacer una lista donde se iban tachando características, por decir de una forma, pero Maturana y Varela introducen este concepto que comienza a... que le da complejidad al tema y comienza a definir mejor el tema de qué son los seres vivos y cómo estos se organizan. Otopoiesis es un neologismo, pero es más que un neologismo, ¿no? Que viene de auto, que es sí mismo, y poiesis, que es producción. Es decir, que es la producción de sí mismo. Ellos, en el árbol de conocimiento, dicen algo más o menos interesante, donde dicen, bueno, si ponemos una máquina que se construye otras copias de máquinas, podríamos decir que se está reproduciendo, pero porque se está reproduciendo, ¿podemos hablar que es un sistema vivo? La cuestión es que no. Tiene que ver mucho más allá de la reproducción que es una simple característica. La producción de sí mismo tiene que ver, por ejemplo, en la célula de cómo los componentes que producen las células funcionan en una circularidad donde producen la membrana y la membrana también va a tener un fuego activo en la producción de los componentes dentro del sistema celular. Bueno, yo como llegué a Maturana, llegué leyendo por las mías psicologías cognitivas, digamos, y cómo estas concepciones influenciaron en esta. Hay una perspectiva, por ejemplo, que se contrasta con la perspectiva hegemónica de la psicología cognitiva, que es el procesamiento de la información, que es la que plantea más fuertemente Francisco Varela, que es la psicología cognitiva inactiva o Envoided Cognition. Esta concepción la pueden ver en un libro llamado De Cuerpo Presente, de Francisco Varela. Bueno, creo que ya hablé bastante, no sé si quedaron dudas, capaz que pasamos a la exposición y bueno, si después tengo más ganas de hablar, hablaré. No sé quién quiere empezar. Si vamos por un alfabético, arranco yo. Por poquito, dale. Pará, déjame hacer una abreviación de ustedes, perdón, se me pasó, se me pasó totalmente los nervios. Bueno, Fernando González Pirelli es doctor en Percepción, Comunicación y Tiempo por la Universidad Autónoma de Barcelona, cuyos tutores, uno es Alejandro Maiche, que está aquí presente, y Juan Ramón Barrada. También es licenciado en Ciencias de la Comunicación, profesor adjunto de la Facultad de Información y Comunicación. La conexión que tiene con nuestra facultad, Fernando, es a través del CISSEA, el Centro de Investigación Básica en Psicología, el CISSEA es investigador principal en la línea de Percepción e Interacción, y en cuanto al CISSEA, que es el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje, trabaja en la línea de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Leonel Gómez es doctor en Ciencias Biológicas, por la Odelar y Pedesiva. Su tutor fue, y permítanme decir nada más ni nada menos, que Rubén Budelli, uno de los fundadores, pioneros, o quizás consolidadores de las neurociencias en Uruguay. Licenciado en Medicina, profesor agregado por la Facultad de Ciencias. La conexión que tiene con nuestra Facultad, también colaboró en la línea de investigación a cargo de Alejandra Carboni, en el CIPSI, y también hace parte del CISSEA, que trabaja en la línea de investigación básica. Bueno, ahora sí, con estas presentaciones, les paso la palabra. Muchas gracias. Gracias a ti por la presentación. No tengo la posibilidad de compartir. No. Dice que la amplitud inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ya te habilito, Leo, perdón. O no sé si Víctor está habilitando, pero pará. Ahora, Leo, fíjate. Bien. Bien, perfecto. ¿Eh? No, 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 que no sabía si lo había hecho bien. Veo que sí. Digo, pregunto, ¿se ve la presentación, sí? Sí, se ve perfecto. Bien, yo quería empezar con, este, diciendo, digo, yo no soy un experto en maturana, digo, me interesa, lo he leído, este, y lo que voy a hacer es una reflexión personal de elementos, de, este, teóricos, destacados por él, que me parecen que son, que son importantes y que merecen atenderse y que son productivos, digamos, que, 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 que es necesario analizar y entender realmente. Este, digo, mi historia con Maturá, yo, digo, lo conocí a través de Rubén, justamente Rubén Budeli, este, recuerdo que él me regaló, este, justamente el árbol de conocimiento, y, digamos, y me, digo, él lo conocía personalmente a Maturá, no era que fueran, este, amigos, pero sí se conocían, y tenían, sí, muy buenos amigos en común, digamos, muy buenos amigos de Rubén, eran también muy buenos amigos de Maturá, de investigadores chilenos, como los hombres, la gente que, que Rubén quería mucho, este, y, bueno, ahí, este, y leí el árbol de conocimiento y me pareció, este, muy interesante, digamos, este, en ese momento me, 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 me partió la cabeza, muchas cosas después, uno, con el, con la perspectiva, uno va, 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 viendo las cosas de otra manera, y, y algunos de esos elementos van encajando, y en realidad son, se vuelven par, digamos, fue justamente antes de, de tener toda la formación en, en, de maestría y, y, y doctorado en biología, digamos, fue, también al principio la colaboración con Rubén, este, después las cosas esas, digamos, de alguna manera, en mi charla voy a tratar de, digo, de relativizar, digamos, este, la, la originalidad tan radical que se le atribuye a algunas nociones, digamos, este, de, de, de Maturana, digamos, sin, sin, sin desmerecer, digamos, su aporte, que me parece que es fundamental, y que, y que tiene que ver con, 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 justamente con, para mí, es su perspectiva como biólogo y, 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 y su rigor al, 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 este, al examinar desde esa perspectiva, este, en forma sistemática, digamos, este, digamos, justamente, y me parece que, 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 que tiene como una, una gran coherencia entre la concepción de la, de la biología, lo que es la biología, lo que son los seres vivos, y, y, y las, 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 lo que él va construyendo como inferencias a partir de las características fundamentales de esos seres vivos, y que impactan, digamos, al, 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 al conjunto del fenómeno cognitivo, este, pero, 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 voy a mostrar también que digamos que no está solo, digamos, que hay, que hay, 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 este, hay otras, otros aportes teóricos, incluso contemporáneos, o precedentes, digamos, como el de Piaget, o, este, o, bueno, ahora, cuando, 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 cuando Carlos hablaba, este, de, de, de la originalidad, digamos, hay, hay, hay otra perspectiva que me parece también interesante, como, por ejemplo, la de, este, la que brinda Monod en el azar y la necesidad, digamos, que también es otro libro que también fue muy influyente, este, y que tiene puntos, digamos, en la reflexión sobre, sobre los seres vivos, ¿no? Digamos, que también son, son relevantes y actuales, en, este, la idea de, este, de teleonomía que, que desarrolla, este, Monod, me parece que también tiene conexión con estas cosas. Después, sin, sin divagar más, digamos, después también tuve, la tuve la oportunidad de, de conocerlo personalmente a Maturana, digamos, en un curso de redes neuronales, este, que fuimos con un gran amigo, que ahora vive en Francia, que es Fabián Álvarez, este, organizado por Antonio Glaría, este, este, es ingeniero de formación, pero bueno, que trabajaba, estaba, estaba, había hecho su doctorado en temas de, de redes neuronales con Irs-Hournault, francés, este, que también tiene aportes interesantes, bueno, invitó a Maturana, este, y bueno, dio una charla muy interesante, digamos, sobre sus, sus temas, digamos, bastante generales sobre su, de su teoría, su punto de vista, este, ya ahí en Bardo Maturana era consagrado, este, digamos, ahí hay un, uno, una cosa que yo un poco lamento, ¿no? Digamos, este, que, de ser un científico, y un, una persona con reflexiones bien interesantes, le vino una especie de, como de gurú, este, que andaba un poco de, con su séquito de, de jóvenes, este, que lo que lo seguían, fueron a su charla, cuando se fue, se fueron con él, este, y tenía algunas dinámicas un poco, este, que a mí no me resultaban demasiado simpáticas, pero, pero, bueno, no, para nada, desmerece lo que, lo que fueron sus, sus aportes. Este, yo, además, yo, a mí, yo, hablar así, o si, si alguien tiene algún comentario, pregunta, digamos, yo, también, que la, que las, que se hagan, este, cabren el micrófono y interrumpan nomás, este, no tengo problema, ¿no? Digamos, estas son un poco las preguntas que hablaba, este, Carlos, que nos, que nos dieron, este, las, las presento, porque, bueno, fueron, digo, arranqué un poco de ahí, aunque no necesariamente, este, me atuve, digamos, a responderlas, este, sino que, bueno, yo voy a ir desarrollando ideas, y algunas, quien tocan, algunas de estas, de estas preguntas, este, otras, no tanto. Bueno, respecto a esto que decía al principio, ¿no? Digamos, un elemento que a mí me parece fundamental, este, y que creo que es la gran potencia de esto, este, y es, es justamente cómo nacen sus nociones a partir de, de, de su concepción como biólogo, de la concepción como la vida, y yo, digamos, siempre, este, yo antes de, 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 de leer a, este, a Maturana, había leído a Piaget, por recomendación de un, este, de un filósofo, que era el tío de un amigo que conocí en Cabo Polonia, y que me recomendó, digamos, yo le comenté mis intereses por los, por los, por los temas de conocimiento, y me recomendó que leyera Piaget, en particular, el libro este que se llama Biología de Conocimiento, este, y me parece que tiene muchos puntos de contacto importante, interesante también cómo impacta otro, otro biólogo que impactó fuertemente en, 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 en la, en la psicología, en particular en la psicología del desarrollo, este, pero me parece que desde el punto de vista teórico también hizo aportes bien fundamentales, y se emparenta fuertemente con lo, con lo de Maturana, en, en, en no establecer un límite, digamos, este, no, que, 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 muchas veces cuando hablamos de lo cognitivo, lo cognitivo se lo asocia a lo mental, y, digamos, este, y formaliza, este, lo que nosotros entendemos funciones mentales, como funciones cognitivas, este, pero siempre está el tema ese, bueno, de, 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 de dónde nacen, de dónde vienen esas capacidades cognitivas que tenemos, es algo que, que, que aparece en un determinado momento en la historia de la vida, cómo aparece, de dónde viene, este, a mí me, era una cosa que me, que me parecía súper interesante como, 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 como problema, y leyendo Piaget, digamos, como que desmantela un poco esa cuestión de, 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 de requerir un, 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 un origen, este, de nuevo, medio difícil de explicar, digo, y porque establece esa continuidad, digamos, no, este, la idea de que, eh, el proceso evolutivo, el, 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 este, el, la, 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 la historia de los seres vivos implica, digamos, este, a partir de los, de los primeros replicantes, si quiere, las primeras estructuras capaces de, 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 de generarse a sí mismas, un poco, en sentido, autopoieticos, de producirse a sí mismas, de, digamos, un principio de replicarse, la autopoiesis puede ser una noción un poco más general pero la idea de replicante es un poco eso son estructuras capaces de generar copias de sí mismas eso en el punto de vista evolutivo puso en marcha un proceso por el cual aquellas estructuras que se replican y no se replican con exactamente iguales sino siempre como todo en biología tienen algo de ruido, tienen variaciones más o menos azarosas y aquellas formas más exitosas en lograr mejores y mayor cantidad de copias de sí mismas, más estables más, bueno, esas van a tender a predominar, y bueno esa lógica puso en marcha una especie de algoritmo como lo menciona Dennett, que también tiene un libro reciente que me parece bien relevante en relación a este tipo de cosas que es de las bacterias abajo y de vuelta lo recomiendo también porque me parece que es un libro contemporáneo, reciente y muy interesante que reflexiona sobre estas cosas bueno, Dennett habla de eso de que ese algoritmo evolutivo bueno, lo que hace es empieza una dinámica por la cual esas estructuras van en la medida que van reproduciéndose y para eso tienen que adquirir elementos no tienen que asimilar los compuestos necesarios para regenerar sus estructuras para copiarse a sí mismas y entonces en la medida que tienen posibilidad de anticipar cosas o de saber entre comillas digamos dónde están esos nutrientes dónde y qué cosas del mundo van aprendiendo una estructura del mundo en la medida ese algoritmo evolutivo genera estructuras que van acumulando conocimiento del entorno en el que viven y que implican también mecanismos anticipatorios en la medida que son capaces de saber si se da una determinada situación bueno va a venir otra determinada situación que yo la pueda anticipar de alguna manera que son exitosos en anticipar esos posibles cambios todo eso se va acumulando en las estructuras entonces el conocimiento no es algo de naturaleza simbólica como lo concebimos en el marco de la psicología cognitiva sino que está embebido está metido en las propias estructuras y esa idea de piación me pareció muy potente y yo la reencuentro bastante en los escritos de Maturana a pesar de que no he visto que los cite en forma explícita a que sean como culturas diferentes esto da lo que retoma algunas de estas cosas que ya dije la coincidencia es un fenómeno biológico esto es una cita textual de Maturana es un fenómeno biológico y solo puede entenderse como tal hay una identidad entre lo biológico y lo cognitivo los sistemas biológicos deben ser entendidos como sistemas cognitivos y creo que es un poco en el sentido de que yo mencionaba recién todo ser vivo tiene implícita en su estructura y funcionamiento conocimiento del mundo que habita del nicho y eso implica también la idea de de que no lo que conoce es lo que le es relevante justamente para para ese para eso para lo que viene ahora después ese conocimiento es un subproducto de ese mandato fundamental que tienen los seres vivos de sobrevivir recrearse y reproducirse digamos eso es como un mandato que en realidad es inherente a ese proceso físico físico-biológico que se puso en marcha a partir de la existencia de esas primeras estructuras capaces de de replicarse que luego evolucionaron y en algún punto surge la primera célula que es esa unidad típicamente autopoyética base de toda la organización viva que como es el gran hallazgo y después la célula eucariota con sus peculiaridades que hicieron posible después la organización este multicelular digamos con toda su producción de diversidad y de exploración de estructuras diversas este en ese en 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 continuar de ese algoritmo evolutivo de búsqueda de soluciones a problemas y de explorar y de potenciar explotar nuevos nichos nuevos nuevos entornos nuevos ambientes este y la acumulación cognitiva necesariamente asociada a esa proliferación estructural entonces en el sentido de la historia filogenética todo ser vivo es un proceso de acumulación de conocimientos sobre los aspectos relevantes del entorno para poder cumplir con ese mandato de que hablábamos en particular está digamos eso también lo menciona el papel específico y particular que tiene el sistema nervioso digamos en en no innova en el sentido de que no es que empiece ahí lo cognitivo sino que el sistema nervioso aporta como una dimensión más una especie de explosión combinatoria que lo representa con este famoso esquema este digamos en la circularidad que 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 muestra la autopoiesis y este otra este círculo transversal que describe o o representa digamos este esa 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 posibilidad digamos combinatoria este y de de reestructuración interna y de y de y de y de nuevas posibilidades de acople del organismo con el entorno en diversidad de 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 conexiones este entre entre las perturbaciones que los organismos censan con sus sistemas sensoriales y las las este y las acciones de esos organismos en el entorno que aún están acoplados ahora por un un sistema este fundamentalmente plástico y flexible ¿no? tal vez más alejado de las de los mecanismos más este eh causales digamos de las de los de los mecanismos moleculares y de las cadenas moleculares y cadenas metabólicas que gobiernan la dinámica de organismos más sencillos más o menos multiplica los estados internos posibles del organismo ¿no? este ahora vamos a ver un poco en 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 algunas características fundamentales de la de la idea de autopoiesis este se conecta un poco con esta con esta idea y hasta acá vamos bien alguna pregunta un comentario de tiempo como bueno yo no mire este bueno otra conexión digamos este importante digamos con el trabajo de Maturana bueno este es un trabajo que Fernando lo conoce bien y muchos de los que estamos acá es un paper que usamos en el curso nuestro de Fundamento de Ciencias Cognitivas es un paper de referencia clásico en el cual están contenidos muchas la foto de Maturana que yo mostraba al principio es un poco de esta época si ustedes ven acá el pizarrón en el fondo aparece el bug detector digamos que es uno de los este elementos que ellos encuentran que caracterizan el sistema sensorial de de la de la rana ¿no? este digamos acá digo muchas de las nociones estas de que después expone en forma más sistemática están presentes acá ¿no? digamos ¿qué nos dice este paper? digamos uno tiene nuestro propio sistema sensorial como referencia y uno tiene una idea de qué es lo que esos sistemas sensoriales nos reportan del mundo pero 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 este eso es muy engañoso y digamos y uno tiene que deconstruir esa noción este subjetiva de lo que es el sistema sensorial y y es una de las cosas que que él digamos el el mundo sensorial está muy ligado a la estructura tiene que ver un poco con lo que decíamos recién digamos este los organismos acumulan la información que necesitan para cumplir ese mandato y y y y la estructura de la rana la estructura sensorial de la rana este lo que le hace de report a un mundo que está compuesto por una categoría mucho más restringida de elementos que lo que es nuestro sistema sensorial no este que se puede asociar a otras cosas de nuestras características de nuestro sistema cognitivo más en general digamos que el sistema sensorial es un instrumento de nuestras operaciones en el mundo y la rana lo que necesita es alimentarse entonces tiene un back detector que ellos establecen a partir del estudio de la dinámica de la red neuronal que después dan origen también a su vez una serie de investigación neurocomputacional y de cómo de cómo aparecen digamos la idea de campo receptivo y de estructuras neuronales capaces de de ser sensibles a determinadas configuraciones a determinados patrones este el back detector un detector digamos de una posible amenaza cuando se ensombrece digamos el campo visual en fin de hay como cuatro clases básicas de receptores que ellos establecen este y bueno es esa idea de nosotros digamos a pesar de la riqueza que nosotros como observadores podemos ver en el mundo este para la gente para la rana digamos el mundo está compuesto digamos de esas categorías mucho más simples y globales de elementos ¿no? este y que tiene que ver con eso con su estructura interna ¿no? y este es otro esquema de Maturana que me parece bastante revelador digamos esto es un texto de Maturana que no voy a leer si lo quieren leer o queda ahí o este pero la idea es esa ¿no? nosotros no tenemos nadie ningún organismo tiene y nosotros tampoco un acceso privilegiado directo a las cosas del mundo ¿no? el mundo de alguna manera perturba nuestros sistemas de sensores ¿sí? que lo que hacen es activar este digamos una serie de estados internos ¿no? que acá lo representa como el estado del sistema nervioso donde pues las neuronas se conectan unas con otras y eso tiene una dinámica que no empieza con la estimulación que ya hay una actividad interna que tiene que ver con tener un organismo que es un protagonista de su historia de su vida ¿no? es un organismo que busca que tiene necesidades que que todo el tiempo está generando nuevos estados internos ¿no? esa riqueza que el sistema nervioso permite como mencionábamos antes y entonces las perturbaciones externas digamos lo que hacen es físicamente alteran de alguna manera digamos un sistema de sensores y esos sistemas de sensores digamos ahí habla y labora bastante no es un sensor individual sino es la actividad relativa a todo un conjunto de sensores y a su vez de conjuntos de conjuntos de sensores que censan distintos tipos de elementos del entorno cuya cuya dotación sensorial digamos también depende de la historia nosotros tenemos un conjunto de sistemas sensoriales que han sido los que heredamos y que no son útiles para nuestra existencia no tenemos otros como por ejemplo un sistema que yo he estudiado que es el sistema sensorial que tiene los peces eléctricos que le permite censar campos eléctricos es una dimensión del mundo a la cual no accedemos porque no tenemos los mecanismos por los cuales registrar ese tipo de energías o variaciones o esa energía aportadora que a su vez digamos lo que hace todos sistemas sensoriales es estudiar las distorsiones es registrar los patrones de variación en esa energía aportadora ya sea la luz ya sea la energía mecánica en las vibraciones de presión en el aire en fin pero la idea importante es esa es que bueno el sistema acá no tiene un acceso el mundo no acciona directamente sino que acciona a partir de un conjunto de receptores y de operadores digamos que son los los que generan el comportamiento a través de actuar sobre el cuerpo por ejemplo sobre el músculo sobre el cuerpo pero el sistema sí es cerrado la idea de clausura operacional que después la vamos a ver se cumple y eso es es una noción que creo que de esas nociones que digamos que son incontrovertibles que son reales eso es así las cosas funcionan de esa manera digamos y cualquier cosa que querramos entender tiene que partir de esta verdad los sistemas digamos no tienen digamos si luego queremos reflexionar sobre cómo un sistema como nosotros tenemos una descripción que creemos que es adecuada del mundo bueno eso es un problema que tenemos que analizar y tenemos que entender cómo es posible no podemos digamos si partimos de la idea de que eso está dado y de que eso es así bueno ahí estamos equivocados me parece que este es un punto bien interesante de la teoría de Maturana y eso se asocia a la idea del dominio cognitivo el espacio de interacciones posibles de los organismos está determinado por su estructura y necesidades funcionales digamos el dominio cognitivo de la rana bueno eso está compuesto de posibles amenazas posibles alimentos y interacciones motoras con los posibles geometrías de su entorno están determinados por su historia evolutiva digamos el tema de historia evolutiva también es interesante porque bueno cada estructura hereda o viene de un y la evolución lo que puede hacer es trabajar sobre los elementos heredados y variaciones de eso y hace que ciertas estructuras sean posibles y otras no sean posibles en fin toda la perspectiva evolutiva sobre la cual también reflexiona y con una perspectiva con algunas originalidades creo que también es como decía Dobsanghi nada en la vida tiene sentido sino esa luz de la evolución y eso es así los elementos que no están de alguna manera previstos por la estructura del organismo no existen para traer organismo están fuera de su dominio cognitivo y esta noción con sutileza digamos después sobre el final capaz que vuelve un poco sobre esta idea de cómo se puede aplicar a nosotros y a nuestra posibilidad de comunicarnos y de entendernos él le hace esta descripción entre lo que es el organismo que tiene su dominio cognitivo y que accede a un cierto conjunto de cosas y a otras no y la posibilidad del observador que puede establecer la correspondencia digamos entre lo que es el mundo que acaso es el observador también tiene su propio dominio cognitivo no quiere decir que el observador sea una especie de ser omnisciente que esté por fuera de estas restricciones pero bueno tiene otro dominio cognitivo que puede abordar puede incluir el entender el dominio cognitivo de un agente observado y a su vez también hace reflexiones interesantes sobre el tema del lenguaje la conciencia en fin digamos como una especie de meta de ser observadores de nuestros propios procesos digamos de que hay mecanismos que actúan que tienen su dominio cognitivo pero podemos hacer digamos podemos descomponernos y ser a su vez nosotros también digamos observadores de nuestros subdominios cognitivos o cosas por el estilo y ahí hay como una especie de cosa recurrente interesante de cómo se pueden entender entonces unas dinámicas cognitivas más complejas después de esta idea de autopoiesis que yo creo que no es tan que si uno en la biología bueno es la biología celular la capacidad que tiene la célula a partir de 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 recrearse ¿no? digamos este regenerar sus sus este sus estructuras constituyentes y esa idea que se dice bueno este no solo genera este genera estructura pero genera a su vez las este los elementos capaces de generar esas estructuras es es ahí entonces aparece la idea de de circularidad este bueno algunas de estas ideas que aparecen acá ¿no? la idea de de autonomía ¿no? la célula es como como un organismo autopoyético por excelencia ¿no? este algunas de esas características después se pueden expandir a otros niveles este es es lo que hace es 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 autónoma digamos las cosas del mundo este no actúan sobre ella digamos pueden actuar de forma deleteria así destruyendo la estructura pero en la medida que tiene una relación exitosa con el entorno este es autónoma en la medida que 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 tiene su propia estructura que está separada y es distinta del medio con el que actúa y y las interacciones con el medio se dan en la medida que este que tenga elementos estructurales capaces de de asimilar un determinado nutriente y de incorporarlo que tiene sentido este en la preservación de su estructura ¿no? digamos la idea de emergencia de que la célula es más que la suma de los procesos bioquímicos que la componen ¿no? este uno no puede entender lo que es la dinámica de la este del celular si uno este sumando las propiedades de los lípidos de las proteínas o los lúcidos o este que que la que la que la componen en tema de orden y y y de partes este entrelazadas y ensambladas ¿no? que también viene de 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 que se constituye en ese proceso evolutivo ¿no? que 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 bueno, es eso, el todo es más la famosa este aforismo, el todo es más que la suma de las partes ¿no? hay hay cosas emergentes y hay bueno, después hay cosas que emergen de las interacciones entre células este la idea de cláusura operacional que es un poco lo que decíamos recién ¿no? el conjunto de operaciones en la célula de cadenas metabólicas están encerradas en sí mismas las interacciones están el medio actúa actuando sobre esquemas que están previstos en esa estructura para lidiar con esas perturbaciones y el sistema en sí es cerrado y ahí también le da una especie de sustento a las ideas de cognición inactiva o la idea de que los esquemas son fundamentalmente sensorio-motrices porque el organismo cuando actúa también está cambiando sus entradas, está generando perturbaciones autogeneradas que estimulan su propio y ahí hay una manera de entender desde estos fundamentos de lo que de la importancia de los procesos sensorio-motrices la idea está de autoensamblaje o autoconstrucción de estructuras digamos que eso es importante desde el nivel celular pero después es también relevante para entender por ejemplo la génesis de estructuras cognitivas de las estructuras que ayer también tiene reflexiones interesantes sobre eso las ideas de acomodación y asimilación digamos él hablaba frente a la polaridad del racionalismo y el empirismo decía bueno el empirismo tiene una génesis sin estructura y el racionalismo tiene estructura sin génesis y entonces él planteaba su alternativa que era el estructuralismo genético la idea de estructuras que se van desequilibrando y equilibrando a partir de ese proceso de asimilar elementos desequilibrarse y acomodarse la idea de autoensamblaje de estructuras creo que es relevante para todo lo que es las ideas de desarrollo y las preguntas que tenemos que hacer al proceso de desarrollo y todos estos elementos son circulares y recurrentes digamos la propia idea de autopoiesis es circula y recurrente se genera una estructura que a su vez va a generar una nueva estructura y bueno y ahí está todo el tema de la deriva ontogenética y la historia de esa recurrencia de cómo las perturbaciones con el entorno y las posibles variaciones de la estructura interna van generando posibles nuevas interacciones en fin aunque es un poco la dinámica de cambio que se hace posible en esta dinámica circular después bueno yendo a algunas de las cosas que las preguntas digamos ya terminando perdón si me pasé y si me fue un poco largo si es generalizable la idea de autopoiesis a nivel biológico desde el nivel celular al organismo multicelular si claramente digamos está toda aquella la embriología hay una cantidad de temas súper interesantes de cómo se regula y cómo se controla la génesis de un organismo multicelular que lleva la recreación de estructuras y la recreación de estructuras que tienen a su vez esa carga cognitiva que mencionábamos al principio cuando se desarrolla el plano que conforma el sistema nervioso en el sistema nervioso están digamos los elementos de cómo va a responder de cómo va a organizar la experiencia ese sistema nervioso que ya tienen una enorme cantidad de conocimiento de sobre qué cosas qué perturbaciones lo van a afectar y de qué manera y bueno y también la historia durante el desarrollo con las perturbaciones también es un elemento organizado y también está previsto digamos en digamos es muy claro que el organismo requiere interactuar con ciertos elementos del mundo con ciertas estadísticas de los procesos físicos del mundo para organizarse de buena manera después bueno del nivel del individuo al nivel de sociedad con sustento al nivel de organización capaz que ahí ya es más vidrioso pero sí es cierto que vemos y no voy a pasar en todos estos sistemas lo que hay es si hay ciertos niveles de sistemas que tratan de recrearse a sí mismos y de mantener su estabilidad y bueno en las preguntas al principio se hablaba de la educación claramente la educación es una manera de transmitir un conjunto de nociones que son relevantes para una cierta sociedad una cierta cultura que recrea valores que recrea formas de entender o de ver las cosas que están que tiene algo de autopoietico digamos de estructuras que se regeneran que se crean a sí mismos y se regeneran y se reproducen de esa manera en particular el sistema de ciencia y la epistemología bueno podría ser todo un elemento de reflexión aparte otro tema que me parece interesante que me sugiere el tema de las redes sociales y estas burbujas cuando hablamos de dominio cognitivo uno mirando mirando Twitter digamos lo cerrado y lo difícil que es que un sistema de ideas sea permeable hay cosas que funcionan y resuenan y otras que simplemente son descartadas o no entran o no permean o no interactúan pero ya es linda con lo muy especulativo también se habla del tema del amor hay una fuerte raíz biológica los aspectos motivacionales emocionales y afectivos que por mucho tiempo estuvieron fuera o no eran parte de la psicología cognitiva de la ciencia cognitiva dura que nace de la teoría computacional Turing y todo eso pero sin embargo para los seres biológicos en todo ser biológico nacen con un sesgo dado por hay un coloreado afectivo del mundo que tiene que ver con conocimiento qué cosas son favorables o deleterias o digamos los aspectos emocionales afectivos y bueno también a la reproductiva a las relaciones entre personas o a la cohesión social sin duda hace que el papel de ahí no sé tanto no me metí tanto en la teorización de Maturana sobre el tema del amor pero sin duda hay también un valor de esa perspectiva que está fuertemente enraizada en la naturaleza biológica y en lo que son estos aspectos y la relevancia que estos aspectos tienen para las estructuras biológicas y creo que con esto bueno esta sí es la última y o sea asocia digamos sobre todo Pareda creo que fue el que explotó más un poco esta idea de asociar esta perspectiva a la filosofía fenoménica digamos y que es como muy natural pero bueno ahí digamos todo el tema epistemológico y cómo cómo pasamos de eso de ser organismos con esa clausura operacional y esos dominios cognitivos como a partir del lenguaje de las experiencias intersubjetivas y de en fin digamos cómo ahí está todo el tema de 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 se habla bueno de ellos dicen los organismos no acceden a un mundo ellos traen un mundo y eso es coherente con su manera de experimentar el mundo tiene que ver con su propia estructura y con su propia perspectiva porque es a lo único que accede a la actividad interna de su sistema nervioso y es ahí digamos que ocurre digamos las cosas que de alguna manera ahí está todo el tema a explorar filosóficamente se corresponden con el mundo pero en realidad la existencia es en nuestra experiencia interna es bueno no es la la jarra de café es la apariencia de la capa de la taza de café digamos es la 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 que da cuenta de que este probablemente en el mundo haya una taza de café y con eso termino y agradezco la atención bien muchas gracias bueno pasaría Fernando González ahora que te daría entre 25 y 30 minutos porque Leonel se nos pasó ahí de tiempo y y bueno este este hola este bueno gracias por la invitación este gracias a todos por estar acá este creo que voy a ser más breve que 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 Leonel por varias razones primero porque Leonel está está mucho más versado en todas estas cosas este además bueno él ha repasado muchos de los aspectos del background biológico estas teorías así que bueno ya me libera de eso y que también por mi formación digo se me da más natural yo soy tengo formación de grado en comunicación y por contar un poco también de dónde me aproximé a a este tema bueno estaba vinculado a mi tesis de doctorado que mi tutora fue Melina Parisi te corrijo Carlos por para valorar el trabajo de Melina mi trabajo fue sobre percepción y categorización de objetos y el vínculo de la interacción de la interacción que nosotros tenemos objetos de agarres sobre los objetos y cómo los concebimos y a partir de ahí hice mi recorrido yo vengo vengo de la de las ciencias sociales o sea que por eso voy a quizás complemente tengo una mirada un poco diferente puede estar bueno mi interés cuando lo que yo venía buscando digamos cuando me encontré con 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 Varela era había salido bueno yo mi doctorado por cierto lo mencionabas pero lo hice en la universidad autónoma de Barcelona cuando salí de 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 Montevideo me interesaba la cuestión semántica ¿no? cómo que era que las cosas ganaban su significado ¿no? y y lo que lo que había aprendido hasta el momento bueno hablaba de las teorías de los signos había mucho desarrollo de las incidencias sociales y culturales pero siempre me parecía que estaba todo un poco en el aire y que nos faltaba un poco de tomar la bajada a tierra ¿no? bueno ahí encontré en mi doctorado encontré distintos autores tomé contacto con la con la con la con la percepción ecológica con las teorías encarnadas y también con estas teorías que bueno también se conocen como enactivistas ¿no? y de alguna manera lo que me brindó fue digamos el digamos el acceso a a a cargar el sentido también a través de la interacción física primero eso como ligado a la la percepción ecológica que se liga a esto último que mostraba leo ¿no? ¿qué es ver una taza? ¿no? ver una taza es poder agarrar una taza también ¿no? eso es lo que nosotros es lo que nos cargamos ¿no? esa diferencia entre poder concebir un objeto como algo en el que podemos tener contacto y de poder describirlo ¿no? y bueno y descubrir que esas son dos cosas y que por ahí hay un problema y un un problema en el sentido de un asunto interesante a discutir que también está en el libro El árbol del conocimiento que repasaba y que yo también voy a hablar y la otra cuestión que es bien interesante que me parece que es uno también de los grandes aportes que hacen Maturay Varela es este también la fuerte digamos fuerte golpe al dualismo ¿no? al típico dualismo que bueno que siempre se le asocia con Descartes pobre Descartes siempre le pegan esa diferencia entre alma y cuerpo ¿no? justamente lo que hace en el árbol de la vida lo que hay es una justamente se traza digamos se conecta se surce la brecha entre lo conceptual lo social y lo cultural y lo biológico ¿no? creo que es uno de los grandes aportes y obviamente que una de las características que tiene esto justamente la cuestión recursiva a ver si puedo compartir alguna alguna imagen sobre esta cuestión creo que puede ser interesante perdón siempre soy torpe con esto con el con el zoom y eso que lo usamos permanentemente ¿no? a ver si lo puedo encontrar que no tiene abierto ¿podés compartir Fer? ¿ahí se ve algo? no no estás compartiendo ah perdón es que tengo dos monitores y eso me esconde las cosas perdón a ver creo que ahora sí ¿para ahora? bien bueno esta esta imagen es una imagen famosa de ella que creo que de alguna manera identifica una de las cosas que dice Maturana que decía Leo ¿no? esta idea de que del conocimiento de que las acciones del individuo también traen el mundo a la mano que es una idea que repite mucho Maturana y Varela ¿no? en esta idea creo que ejemplifica también en esta idea de recursividad y lo voy a explicar tratando de ser breve a través de repasar la propia estructura que tiene el libro de Maturana y Varela ¿no? ellos en su libro hacen un recorrido y aquí les pido disculpas por la calidad de la imagen tiene una copia mala son diez capítulos en los cuales ellos van avanzando y al principio comienzan con unas cuestiones sistemológicas tratando de dar a entender qué es dar qué significa conocer ¿no? cómo es que nosotros somos capaces de conocer y a partir de ahí empiezan a señalar cómo nosotros somos capaces de identificar unidades de brindar explicaciones y a partir de eso empiezan a trabajar sobre los contenidos de la biología y hacen ese recorrido que Leo nos mostró hablando del origen de las moléculas de cómo aparecieron en un momento moléculas que eran capaces de reunirse de generar estructuras que se reproducían que luego generaban células que las células generaban estructuras más complejas que buscaban de alguna manera la adaptación la supervivencia un acoplamiento con el medio y bueno de ahí generan estos esquemas que creo que Leo también los mostraba ¿no? estos esquemas bien típicos donde vemos el digamos el sistema autopoético que se construye a sí mismo ¿no? pero al mismo tiempo se acopla a un entorno bueno ellos continúan explicando y al final el propio libro es un bucle digamos eso es lo interesante es un sistema que se cierra sobre sí mismo porque ellos van a decir que en definitiva estos organismos que ellos identifican digamos que toman como explicación de qué son los seres vivos ¿no? que es aquello que en definitiva Maturina siempre ha dicho que es lo que ha motivado su trabajo bueno estas estas explicaciones terminan diciendo que conocer como Leo ya decía conocer es en definitiva una forma de adaptarse al mundo de acoplarse al mundo ¿no? es hacer algo para poder seguir viviendo ¿no? para mantener el equilibrio propio en el acoplamiento con el medio ¿no? ellos luego siguen avanzando y dicen cómo esto en algunos organismos más complejos va a dar lugar al sistema nervioso algo que Leo también mencionaba ¿no? también toda esta idea está influida obviamente por la cibernética es todo un gran sistema y cuando se escribe el sistema nervioso ellos no son los únicos que han hecho esto pero bueno de alguna manera es como un sistema de segundo orden que es capaz de pensarse a sí mismo ¿no? para el momento de presentar qué es el sistema nervioso continuando con esta línea ¿no? en la que van evolucionando explican cómo hay algunos seres vivos muy simples que son capaces de realizar algo que nosotros como observadores entendemos que es un comportamiento que en definitiva son reacciones muy simples al medio en el que habitan pero luego describen cómo hay otros otros seres en particular ellos hablan de la menciona el caso de la de la hidra que es un ser muy sencillo que tiene algunas células sensoras y otras efectoras y que en el medio hay unas células que las ponen en contacto y las coordinan y esas son las neuronas ¿no? así describen cómo emerge el sistema nervioso como digamos un sistema por eso también esta idea de la cibernética que tiene como fin poner en equilibrio ¿no? digamos las las demandas de distintos componentes ¿no? o sea estas células sensoras y efectoras ¿no? y a partir de ahí explican cómo en el ser humano por la complejidad del sistema nervioso va a emerger un sistema que es capaz de reflexionar sobre sí mismo ¿no? de no sólo de digamos de no sólo de dar cuenta de formas de respuestas que son eficaces para mantener el equilibrio y el acoplamiento con el entorno sino además de identificar y operar sobre esos mismos programas y a partir de ahí esa es la idea que ellos proponen para la comunicación y para el lenguaje ¿no? entonces por eso siguen subiendo de nivel ¿no? se parten de explicaciones muy micro y van subiendo de nivel y por eso decía que surcen digamos de alguna manera el mundo más biológico en el mundo social porque dan una explicación de cómo emerge el lenguaje y cómo también los seres dotados del sistema nervioso son capaces de tener acoplamientos con otros seres con otros individuos y generar esa trama que en definitiva es la trama social ¿no? eso bueno eso obviamente es sumamente interesante es cierto Leo decía hace un rato que acá ya se pone un poco más vidrioso es decir creo que toda la parte en la que se fundamentan los fenómenos de naturaleza biológica están sustentados por evidencias muy claras ¿no? que ellos van reportando ya cuando entramos cuando decimos bueno lo que está sucediendo a nivel social cuando los individuos interactúan generan un lenguaje digamos para solidificar su adaptación al entorno ¿no? para generar conductas colectivas bueno ellos ilustran a través de primero con ejemplos de insectos sociales luego con primates es sólido su argumentación es verdad que ya las vivencias son un poquito más difíciles a este nivel ahí yo estoy de acuerdo con Leo pero no deja de ser seductor ¿no? aquella idea ellos hablan de que tenemos que llevar una contabilidad lógica hasta aquí si venimos comprando todo el argumento deberíamos seguir y bueno en definitiva terminan hablando de lo que hablan al principio porque explican al lenguaje como una forma digamos de justamente de favorecer el acoplamiento ¿no? a través de unidades que ya que al principio hacen una analogía ¿no? de lo que eran moléculas células luego ya de individuos entonces individuos con un sistema muy particular que es este que les permite el lenguaje pero el lenguaje ligado también al fenómeno de la conciencia que permite digamos el desarrollo de un conocimiento muy particular que termina siendo al final la ciencia o sea ellos terminan cerrando el ciclo por el que comienzan ¿no? al principio empiezan explicando cómo funciona la ciencia a través de generar observaciones de buscar comprobarlas y al final la cuestión se cierra cuando entendemos que en definitiva lo que hace la ciencia al buscar comprobar sus hipótesis en el medio justamente hacer en el medio ¿no? lo mismo que ellos describen para los organismos de menor simplicidad ¿no? en definitiva lo interesante digamos de la propuesta y vuelvo a esta cuestión de digamos de este bucle y bueno eso por lo menos fue lo que me pasó a mí es que permite comprender cómo estas cuestiones tan abstractas que son el lenguaje las teorías nuestro pensamiento abstracto en definitiva puede rastrearse hacia abajo hacia cuestiones empíricas de las más micro ¿no? obviamente esto termina en un bucle y el libro tiene esa forma de bucle también porque en definitiva nuestra propia manera de adaptarnos al mundo de generar este lenguaje este conocimiento es el que está produciendo esa biología que en definitiva fue la que nos permitió comprender todo esto ¿no? en este sentido bueno alguien podría pensar que esto es una debilidad de la teoría ¿no? porque no tiene un punto de apoyo sino que está girando sobre sí mismo cuando ellos son conscientes cuando hablan de esto bueno dice no hay más remedio que caminar al filo de la navaja ¿no? esta es la propuesta que ellos dicen bueno por un lado tenemos las tentaciones de hablar de un lenguaje de una teoría abstracta por el otro lado podemos entender que estamos adaptados a un mundo sin representaciones en un vivir permanente creo que ninguna de esas dos tentaciones para ellos es válida sino que no hay más remedio que ir por el medio del asunto ¿no? eso como comentario general del aporte de ellos volviendo a lo que decía al principio creo que por eso uno de sus aportes principales es este es esta este digamos este este golpe al dualismo ¿no? al no quedarnos al momento de pensar en qué es el conocimiento en mi caso el interés era qué es lo significativo como una cuestión simplemente abstracta sino que al final todo está ligado ¿no? y luego bueno de acuerdo con Leo que luego la figura de Maturán a partir de estos libros tan impactantes de alguna manera acompañan también un sentir de la época con el tiempo él se expandió hacia otros campos y Leo bueno mencionaba esa idea de una especie de gurú ¿no? que hablaba al final uno lo veía hablando de todo ¿no? pero bueno él fundando digamos este a partir de acá algunas ideas sí que metemos en el campo de la educación hablando de estos conceptos un poco audaces ¿no? como la biología del amor que también tienen un fundamento similar ¿no? esta idea de que en definitiva a todo nivel el ser humano lo que está es acoplándose con otros individuos con el medio en el fin de alcanzar su supervivencia ¿no? y por eso el amor para él es eso él siempre hace menciona bueno a la relación maternal y a cómo los individuos necesitan de eso ¿no? para desarrollarse para poder ser eso también está en el libro y es a partir de ahí donde él funda una concepción también de cómo tiene que estar lo educativo que está presente por muchos lados ¿no? Dejo por acá para poder digamos continuar con las preguntas que están planteadas bueno esto que son mis impresiones generales y el resultado también de mi historia particular viendo un poco con los planteos de Maturán así que te devuelvo la palabra Carlos bien bueno muchas gracias Fernando muy lindas presentaciones las dos bueno Víctor me estuvo gestionando algunas preguntas que se plantearon en YouTube por ejemplo Juan Enrique preguntaba si era posible deducir una ética a través de los planteos de Maturana yo tengo también algunos planteos uno por ejemplo en esto que hace que una taza sea una taza y el hecho de poder agarrar una taza es lo que la podría hacer me vino a la cabeza Jan Hacking sobre el realismo científico que quizás son diferentes pero Jan Hacking cuando defiende el realismo científico lo que dice es un electrón no existe por una teoría a priori que diga bueno esto es un electrón sino que el electrón existe en tanto se lo manipula y si manipulas el ente quiere decir que tal ente existe ¿cómo se podría relacionar esta concepción del realismo científico de Jan Hacking con esta forma de entender el conocimiento el acoplamiento en los seres vivos? bueno capaz que dejo por ahí y después capaz que me surguen más cosas hay que distinguir lo que es la estructura individual de un sujeto y lo que es el colectivo en el cual luego se inscribe igual que los seres vivos no pueden ser entendidos sin su historia filogenética que les da ese bagaje particular de estructura que conlleva conocimiento nuestra historia cultural también el entorno cultural con el cual interactuamos el ambiente cultural que también es parte de nuestro ambiente natural además del ambiente físico y la construcción intersubjetiva porque yo creo que la noción de electrón digamos uno recorta eso bueno primero digamos una intervención exitosa en el mundo digamos ya sea consciente científica o de un organismo biológico la competencia dijera DENET que tiene un pájaro para volar que implica todas las leyes de la aerodinámica y de Arnulli pero el pájaro no las sabe las usa porque adquirió ese conocimiento en forma implícita a partir de un conjunto de ensayos que le permitió eventualmente ocupar ese nicho aéreo interactúa exitosamente entonces tiene conocimiento exitoso porque puede interactuar con el entorno de manera exitosa pero bueno después está el tema de hacer esa competencia explícita o tener una teoría sobre eso bueno en fin digamos yo creo que pues a veces es difícil lo que es la experiencia personal que es bueno somos individualmente seres biológicos que tenemos necesariamente esas restricciones que señala la clausura operacional pero en definitiva tenemos esas cuestiones esas estructuras anidadas digamos de podernos pensar a nosotros mismos interactuar con otros organismos digamos dentro de nuestra clausura operacional pero que nos abre por nuestra riqueza interna por el sistema nervioso que tenemos y a a un conjunto de posibilidades crecientes y novedosas entonces colectivamente podemos construir una descripción del mundo y sistemas de valores el tema de la ética creo que no se deriva necesariamente directamente de eso es una opinión personal si bien hay mucha carga ética en el escrito de Maturana hay cosas como bastante normativa digamos de cómo debería ser o cuál sería la mejor forma de compatibilizarnos con esta naturaleza que es nuestra que él escribe pero sí digamos uno podría caer filosóficamente en una especie de solipsismo digamos de recortarse la realidad o desconocer la existencia yo creo que colectivamente podemos afirmar que hay una realidad externa a nosotros que nos limite y la cual podemos colectivamente conocer porque interactuamos exitosamente con ella pero tal eso es filosóficamente es una postura filosófica digamos yo no comparto mucho una fenomenología muy estricta digamos de alguna manera el marco filosófico de la ciencia más tradicional que es el positivismo creo que hay un mundo pero la imagen que vamos construyendo progresivamente de ese mundo es una tarea colectiva es una tarea cultural es una tarea que no es de individuos sino de como comunidad como humanidad estamos haciendo colectivamente sí un poco complementando también lo que decía Leo bueno la pregunta era amplia hay muchos puntos pero bueno Aturana tiene también escrito sobre la objetividad y menciona un poco de alguna manera se acerca a ciertas posturas constructivistas o incluso siguiendo también cuestiones de época la cuestión de los paradigmas que son tan conocidos por el lado de Kuhn y él menciona que puede haber una objetividad con mayúsculas que es la típica la que se ha mención Leo de los paradigmas positivistas digamos más tradicionales y también está la posibilidad de asumir que el mundo también depende del acoplamiento estructural que cada individuo hace de las demandas que está satisfaciendo generan también una interpretación del mundo y eso a nivel ético como dice Maturana lo plantea también en el sentido de que si nosotros comprendemos que la visión del otro también es en definitiva un producto de una adaptación particular deberíamos tratar de entendernos de parar dice que la manera de superar un conflicto de esa naturaleza es dar un paso hacia arriba y tratar de verlo cada quien con su acoplamiento particular y esto está ligado también a tradiciones filosóficas más antiguas por ejemplo Schopenhauer tiene un concepto que es el de la compasión en el que se entiende que bueno que de alguna manera se pone al egoísmo hay una cuestión ética cuando si uno quiere cerrarse sobre sí mismo sobre sus ideas o dice que no yo me acerco al otro y le doy chance a lo que el otro cree y ese tipo de ideas en Maturana las replica también Maturana yo lo he escuchado en una entrevista como se identifica como lector de Nietzsche y habla de la obra clásica que se habló Zaratustra y bueno hay ciertas cosas también que bueno que es interesante también en este autor porque en estas dos vertientes esta fundación tan biológica pero se mete también por ahí y hay una filosofía que busca la superación del hombre hay ciertos puntos de contacto aunque parezca mentira entre las dos cosas la autoconciencia y algo que está muy presente también por ejemplo en el árbol de conocimiento que es el desconfiar de la certidumbre salir de quedarse en la certidumbre tratar de poner las cosas en duda y reconocerse como construcción permanente me gustaría también que otras personas que quisieran participar quisieran dar sus preguntas que estén aquí presentes o mismo en youtube pueden dejar sus preguntas ahí y vemos cómo las gestionamos yo tengo una pregunta no sé si hago directamente o hay que marcar un turno bueno primero gracias por estas presentaciones muy interesantes y mi pregunta tiene que ver posiblemente no sea nada importante ni interesante pero a mí mi impresión es que esta noción de dominio cognitivo bueno no me acuerdo cuál es el nombre pero esta idea de que lo que importa es que el mundo en el que vimos está constituido de las cosas que son relevantes para nuestro punto de vista me parece que esa noción está muy relacionada con la bueno para mi punto de vista la misma pero justamente esa es mi pregunta saber qué opinan con la noción de un investigador que no sabría ni decir ni de qué país ni de qué profesión es y tampoco sabría pronunciarlo porque es Jacob von Hüxküll o algo así y es un tipo que nació en un país que cambió de nombre cinco veces y también pero vivía en el mundo alemán y él escribió bueno escribió mucho sobre creo yo la misma noción y es lo que él le llama el umwelt que literalmente significa el ambiente pero que en algunos contextos se usa esa palabra umwelt en la palabra alemana en ese sentido para hablar de creo yo exactamente la misma noción que es esa de dominio cognitivo pero bueno de repente yo no estoy entendiendo mal y justamente mi pregunta era esa gracias si yo creo que hay no es exactamente idéntico está muy relacionado que ayer lo cita mucho trabajó en embriología y entonces lo ha enfrentado a esta noción de estructuras que se reproducen que crecen y se reproducen y cuáles son los elementos relevantes para una estructura para recrear su forma y emerge esa noción de de eso de lo que es relevante que es en definitiva lo que es el dominio cognitivo sobre eso bueno no sé si estoy siguiendo la pregunta de Rafael a este autor que mencionabas me viene la forma escrita no sabría pronunciarlo alguna vez lo vi pero yendo un poco a las ideas de Maturana creo que capaz que también está bueno tener presente que él hace bien la distinción entre la ontogenia y la filogenia de los individuos hay como que si lo llevamos a nivel cognitivo hay ciertas invariantes que van a estar presentes por una herencia digamos milenaria y luego va a haber también una historia personal que va a afectar creo que quizás esos sean los límites de ese dominio si es que está marcado por los intereses cosas que vienen ya como condicionadas y otras serán más específicas y ahí entra hace también a la socialización la cultura que son cosas a las que también atiende ahí creo que es más fuerte que eso porque es que cosas dada la estructura de un sujeto pueden resonar con esa estructura y producir algún tipo de cambio significativo y generar una dinámica que tenga consecuencias es un poco lo de la rana digamos de uno puede estar muriéndose de hambre y tener una cantidad de moscas quietas alrededor y esas moscas no existen nosotros desde nuestra perspectiva un poco antropocéntrica y orgullosa en esta condición que boba pero en definitiva a otro nivel también tenemos nuestra ceguera respecto a otra cantidad de cosas porque no resuenan o con nuestra biología o con nuestro sistema de creencias digamos me quedo colgado que fuera me acordé que Carlos había mencionado la cuestión de que es percibir una taza y bueno creo que nosotros hicimos mención Teo mostró un dibujo que está un poco ligado digamos esta idea del vínculo percepción y acción también a ciertas corrientes de la ciencia cognitiva contemporánea y también a la percepción ecológica porque ahí también suele entrar en juego como nuestros programas de acción que también son específicos a la constitución corporal y de alguna manera configuran digamos a nivel también cognitivo qué son los objetos que nosotros percibimos es un poco la línea que busca y en ese sentido una taza es como es lo que es en su apariencia es como se puede agarrar de acuerdo a los programas de depresión que uno tiene y que habitualmente desarrolla son las acciones que uno puede hacer y que todo en definitiva es subsidiario de nuestra adaptación también no es un objeto que nosotros una taza en particular el hombre diseña para realizar ciertas acciones que son fundamentales para la supervivencia bueno aprovecho el silencio y yo le hago una pregunta a Leo Leo no mencionamos nada pero esto también vincula con las teorías más modernas dinamicistas corporizadas generativas yo te iba a hacer esa pregunta justo la pregunté a Leo así que no se las iba a hacer a los dos ustedes pondrían hoy por hoy a Maturana incluso con con sus últimas derivaciones ay cerrá que me hace coño a Leo este lo pondrían dentro de la perspectiva de embodiment digamos sí es distinto a lo que plantea Fernando yo creo el este primero a lo que Fernando preguntaba creo que hay una especie de falsa contradicción entre la aproximación en tanto sistema dinámico yo creo que por definición un sistema nervioso es un sistema dinámico ese sistema neuronal del que habla Maturana que está permanentemente activo y con el cual digamos las perturbaciones mediadas por los sistemas sensoriales introducen variaciones y generan nuevas dinámicas es un sistema dinámico y se podría describir digamos o se puede teóricamente decir es un sistema dinámico el tema es la potencia descriptiva o empírica muchas veces el discurso dinamicista es como una descripción este es un postulado pero que no se lo aterriza suficientemente que tiene connotaciones interesantes porque bueno está es cierto que yo no preciso conocer el detalle absoluto un poco como hace Linda Smith digamos del sistema neuronal yo puedo caracterizar como unas pocas variables o lo que hace Kelso que la parte motriz digamos y el sistema globalmente lo puedo escribir con unas pocas variables y se comporta y puedo sacar conclusiones de estabilidad de inestabilidad y cuando lo puedo llegar a ese nivel genera cosas útiles el tema es después bueno a veces otras descripciones más en términos simbólicos son más útiles porque empaquetan mejor y generan pero creo que es un tema abierto y en cuanto al tema del embodiment sí sin duda yo creo que habla de un sistema nervioso acoplado acoplado un cuerpo y un cuerpo acoplado con el entorno y una fuerte cuestión sensoriomotriz digamos lo que mencionaba Armando digamos del acople a partir de nuestros esquemas sensoriomotrices con el mundo son fundamentales para entender la dinámica cognitiva de los sujetos de acuerdo con lo que muy buena la explicación Leo si el problema los sistemas dinámicos muchas veces nos dejan un poco hambrientos de representación como creo que dice Clark hay situaciones en las que uno necesita ponerle nombre a las cosas para conocer justamente no para poder generar estructuras de conocimiento de ordenarse pero lo interesante es que Maturana es consciente de esto y por eso el filo de la navaja no te podés quedar ni con una cosa ni con la otra no podés simplemente recostarte en que todo se trata de un sistema de símbolos de representaciones y una vez que uno las ordena ya tiene las respuestas porque siempre tiene que remitirse a digamos a la realidad de cuál es el origen de cuáles son las interacciones sino lo que sucede es que se va a encontrar que con la variedad de situaciones en que las cosas tienen lugar siempre hay consecuencias nuevas y ese es el problema que me parece que muchas veces no se resuelve porque las mismas representaciones actúan de forma distinta ante situaciones diferentes y eso es lo que lleva y lo que hace hambriento de perspectivas de modelos más dinámicos entonces se va ahí ven entre una cosa y la otra y me parece que es uno de los méritos que hace que esta obra esta contribución de Maturada todavía sea tan interesante y tan vigente porque se para ahí en el medio de los dos lugares nos propone eso convivir con ese problema un tema que yo intenté transmitir pero capaz que no que es muy fuerte que es nosotros desde el sistema sensorial nosotros decimos nos reporta el mundo tal cual es digamos de construir esa noción que tenemos tan fuertemente arraigada de eso que lo que estuvo justamente estudia sistemas sensoriales y en particular el sistema visual lo que le decían a Crick cuando él decía que estudia sistemas el sistema visual y la gente lo miraba condescendientemente y le decía pero qué gracia tiene algo tan obvio sobre los ojos y veo pero justamente siendo un sistema con clausura operacional digamos la pregunta de cómo es posible que tengamos un reporte digamos la idea que sea fidedigno y eso ya es discutible pero bueno suficientemente bueno y rico y cargado de cosas bueno cómo es posible que veamos esa tasa digamos y entenderlo desde la dinámica interna de un sistema que solo tiene eso un arreglo de sensores en la retina digamos que son perturbados por puntos luminosos digamos como toda la complejísima ingeniería que implica que se forme algo que tengamos algo a lo que subjetivamente podemos acceder y que es una representación buena y con la cual podemos interactuar y que sabemos que está posicionada en el espacio y está al alcance de mi mano y que yo lo puedo agarrar no tenemos nada que nos conecte directamente con ese mundo que está afuera es algo interno pero que nos permite exitosamente interactuar con eso a lo cual no tenemos ningún acceso privilegiado más que la perturbación de sensores y la acción de nuestras motonebronas sobre los músculos del brazo creo que ahí hay una cosa que va a reflexionar fuertemente estamos muy instalados en nuestras cabezas y convencidos de que tenemos ese acceso privilegiado al mundo y no no lo tenemos es un constructo que deriva de esas nociones fuertemente biológicas la ilusión de la realidad ¿no? Sí sumando como un poco a esto que traían en textos de Maturana como la realidad objetivo construida o también transformación en la convivencia cuando comienza a hablar sobre la cuestión cognoscitiva habla de la cuestión de que la realidad surge en el momento que surge el sistema vivo en juego es decir la realidad surge con el sistema vivo ¿no? O sea hay en esa interacción también de ser vivo con el medio y el hecho de ¿cómo es? de que el ser vivo sea estructuralmente determinado por sí mismo y que el medio gatille cambios en el ser vivo pero no especifica en cuál va a ser el cambio porque ese cambio lo especifica el propio sistema vivo ¿no? Eso es lo que es la autopoiesis y el tema de la clausura operacional ¿no? pero en esto de que hay una permanente interacción con el medio y de que ahí puede variar la estructura del ser vivo capaz que ahí podrían profundizar que es una cuestión fundamental que puede variar la estructura del ser vivo pero lo que no puede variar es la organización o sea la organización se tiene que conservar ¿cómo podrían profundizar un poco en esta cuestión? Sí, digamos esa naturaleza recursiva y autopoyética digamos es eso es un mandato digamos siempre debe para que se mantenga la continuidad de la vida digamos se tiene que producir ese proceso exitoso del organismo recreándose a sí mismo si es una célula es simplemente regenerando una copia digamos con una histosis o este si es un organismo complejo desde el huevo como todo el programa de desarrollo embriológico que produce la estructura este digamos 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 y que puede haber variaciones en los motivos en las realizaciones particulares pero que no pueden cuestionar esa circularidad digamos ese mandato que yo mencioné ese mandato biológico tiene que crecer recrearse reconstruirse repararse y reproducirse digamos eso se tiene que cumplir necesariamente si eso no se cumple digamos colapsa se extingue digamos hay un fracaso pero en esas circularidades sí pueden pueden aparecer variaciones de ellos aparecen todo el tiempo que generan soluciones con pequeñas variantes después algunas de ellas son un poco más exitosas y se fijan en fin digamos y ligado a eso y visto desde otro lugar pero a partir de lo que decías al principio también esa relación de ese sujeto con la realidad por ejemplo es fácil vincularlo a por ejemplo a la a la fenomenología ¿no? y pienso en algunas cosas de verlo con ti que son muy similares en mi sentido ¿no? como que la realidad no es una cosa aparte digamos del sujeto sino es la interacción del sujeto con el medio no se puede comprender de otra manera ¿no? entonces no se puede disociar entonces esa dinámica que escribía Leonel es la que va a construir la realidad también al mismo tiempo ¿no? de ahí creo que siempre falta introducir el fenómeno colectivo y las dimensiones transindividuales ¿no? digamos lo que vamos construyendo como colectivo ¿no? cuando hablamos de que el medio gatilla digamos cambios estructurales el medio también incluye este lo social ¿no? en un punto digamos este podría podría ser que lo social fuera uno de los gatilladores porque también se me viene a la cabeza que el medio tampoco gatilla cualquier cosa ¿verdad? es decir no vas a no vas a obtener este cambios estructurales fuera de lo de lo previsto por decirlo de alguna manera no sé si es la mejor palabra este entre otras cosas porque la captación de información también viene dada en determinados canales es decir nosotros como decía Leo hoy ¿no? este no tenemos captación de información eléctrica por ejemplo ¿no? este y por lo tanto no va a haber ahí ningún cambio estructural por más que vivamos en un medio lleno de ondas eléctricas digamos ¿no? pero no va a ser producido por eso este entonces estaba pensando cuál es la la fuente mayor de cambios estructurales que gatilla nuestro medio y seguramente sea la la interacción social ¿no? pero quería saber si si compartían esa visión o más o menos ahí creo que interviene fuertemente digamos la la riqueza este interna que 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 digamos la diferencia de conducta más tipo refleja que para el organismo más sencillo ¿no? donde donde la respuesta está cableada o está desencadenada en forma bastante automática a partir de un cierto estímulo se produce una determinada respuesta ¿no? la posibilidad de 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 interponer digamos una combinatoria de posibilidades alimentadas por múltiples fuentes entre una entrada y una salida o bueno la perturbación sensorial y la respuesta motora eso lo da la posibilidad la da el sistema nervioso y el sistema nervioso nuestro tiene digamos estructuras específicas que resuenan con los aspectos sociales digamos ¿no? todo lo que es cognición social digo eso tiene tiene este las perturbaciones sociales son altamente significativas porque son altamente vitales para nuestra supervivencia como especie ¿no? no es un accidente que pertenezcamos o que estemos en un marco social sino que es parte de lo que nos hizo fuertes evolutivamente es tener posibilidad de comunicarnos y de generar dinámicas que no son simple asociación sino que son interacciones y construcciones colectivas que son posibles porque tenemos esa constitución digamos que lo habilita ¿no? Claro lo que dicen ellos es que para para los seres humanos los programas de adaptación principales son aprendidos ¿no? son comunicados hace una analogía interesante dicen que hay insectos no tengo mucha idea pero las hormigas parece que se hacen un intercambio de fluido que se llama tropolaxi creo o algo así por la cual digamos se coordinan muchas cosas se comunican cosas para el árbol de la vida maturina de barrera dicen que el lenguaje es nuestra tropolaxi porque de forma parece más explícita menos explícita nosotros digamos vamos coordinándonos ¿no? coordinando la comunidad nuestros sistemas sensoriales son mucho más ricos y flexibles digamos son capaces de responder a mayor cantidad de matices y variantes del mundo y también en lo social ¿no? la riqueza las estructuras sociales de los insectos son muy fuertes muy eficaces pero están como muy estructuradas en esquemas de tipo estímulo-respuesta donde hay un repertorio bastante acotado de perturbaciones y respuestas en nuestro caso digamos eso la riqueza y la plasticidad y la posibilidad ontogénica nos hace estructurar nos hace resolver pero lo hace posible porque estamos construidos de esa manera porque la evolución nos dotó de esa flexibilidad intrínseca y el sistema neuronal es capaz de ser abierto de esa manera es una discusión para muchas horas y seguramente para unos vinos de por medio pero es interesante escuchar al Leo fundamentalmente decir estas cosas porque a mí también me llevó como un proceso aceptar eso desde cierto punto de vista porque eso que vos decías Leo de que todos tenemos la ilusión en un sentido de que la cognición tiene una base de funcionamiento autónomo digamos yo la tuve por mucho tiempo y cada vez más me doy cuenta de que probablemente sea algo parecido como a un un motor viste los aparatos que te vienen con batería mínima para que lo para que lo vea funcionar pero que a los dos segundos se te acaba si no lo enchufas marchaste digamos como si fuera algo de eso ¿no? y sin interacción social sin intercambio trofolaxis o lo que fuera probablemente se apague ¿no? que por cierto este es algo que en algún sentido hemos visto en menor medida con la pandemia ¿no? y como apagamientos cognitivos productos de de cierta este bajada o no sé cómo decirlo de la interacción ¿no? nada quería comentar eso porque este uno como que va cambiando y nosotros que nos conocemos hace mucho tiempo a veces no nos damos tiempo para decir cómo uno va cambiando lo que va pensando y justo ahora caímos en eso Camila nos dejó un mensaje Víctor querías decir algo que teníamos gente a ver contanos exacto sí que desde el youtube vi en varios comentarios Leonel y Fernando agradeciendo vuestra comunicación y que fue muy estimulante todo todo este intercambio y que era un homenaje más que merecido a Maturana y también un saludo nos están observando desde tanto desde Rivera como también en Argentina en Entre Ríos y eso que les quería compartir esa información bueno gracias gracias bueno Carlos te parece que vayamos cerrando no sé si vos tenías estamos quedando solos estamos quedando solos sí capaz que vamos cerrando y calculamos para reunirnos un día vamos a tener que hacer otra presencial para tener mayor interacción social bien bien bueno muchísimas gracias en nombre del Instituto de Fundamentos y de la directiva a los dos por la disposición no solo por el contenido sino también por la disposición sabemos que viernes a estas horas por más que se nota que son temas que los apasiona siempre es un esfuerzo extra así que muchísimas gracias a los dos Leo y Fer gracias fue un gusto me gustó me gustó mucho la invitación y que me ha participado de esto sería muy grato a nosotros también gracias a Carlos también por la parte organizativa y de moderación yo agradezco a todos ustedes también bueno hasta la próxima gracias a todos